Y en lo que va corrido del año 2024, las autoridades han adelantado una serie de campañas operativas y preventivas en los principales corredores viales del departamento del Caquetá. Para hablar acerca de este balance, Wilder Cabrera se encuentra con un invitado especial. Wilder, adelante. ¿Qué tal, seguidores y televidentes? El día de hoy nos acompaña en estudio el capitán David Rebellón. Él es el jefe de la seccional de tránsito y transporte en el departamento del Caquetá. Le damos la cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Dios y patria, cordial respeto, saludo para cada uno de ustedes, todos nuestros televidentes de este importante medio. Agradecer la invitación. Muchas gracias. Bueno, hablemos del trabajo que se viene realizando en pro de la seguridad de los viajeros y de la ciudadanía en general en las vías nacionales que tiene nuestro departamento. ¿Cómo se ha desarrollado? Sí, de parte de la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional, en cabeza de mi coronel Claudia Susana Blanco Romero, venimos realizando un importante trabajo en la seccional de tránsito y transporte Caquetá, con las capacidades de nuestras mujeres y hombres y diferentes actividades de prevención que venimos generando y de pedagogía, pues damos un parte satisfactorio en todo lo que va corrido el año. Igualmente, lo que fue el Plan Semana Santa en Familia 2024. A través de diferentes coordinaciones interinstitucionales con las capacidades de toda la Policía Nacional, todas las especialidades que componen el Departamento de Policía Caquetá, pues logramos una disminución, contención del delito y de la siniestralidad vial en los tres ejes viales del orden nacional. Capitán, el balance es positivo, pero ¿han ido en aumento los siniestros viales o han disminuido? Es de aclarar que tenemos jurisdicciones, ¿sí? Ok. La jurisdicción de la seccional de tránsito y transporte Caquetá comprende todas las vías del orden nacional. Hacia el sur del departamento tenemos entre Florencia, más exactamente en cercanía del puente del Matiquí, hasta San José del Fragua, exceptuando todos los pasos urbanos. Hacia la vía Neiva tenemos ahí desde el puente de la Hacha, nuestra jurisdicción, hasta el límite con el Pórtico. Y hacia el norte del departamento, igualmente exceptuando los pasos urbanos, desde el sector del kilómetro cero, más conocido, ahí donde empieza la vía, el aeropuerto, hasta ingresando al municipio de Puerto Rico. Sí, estas son las jurisdicciones de nosotros, ahí es donde tenemos todas las capacidades instaladas, donde realizamos todas las actividades de prevención, de control, toda la operatividad y la irrupción del delito. Hablemos precisamente de esa operatividad, ¿cómo la han desarrollado y qué tal la acogida de la ciudadanía, de los viajeros? Sí, importante es agradecer a toda la ciudadanía esa información importante que nos dan al numeral 1 del Departamento de Policía de Caquetá. Ha sido vital para poder lograr las más de 55 capturas que tenemos registradas de la seccionalidad de tránsito y transporte, más de 200 kilos de estupefacientes, los cuales comprenden marihuana, base de cocaína, también tenemos capturas con armas de fuego, vehículos incautados, insumos para el procesamiento de narcóticos, y eso se logra gracias a la confianza que tenemos con la ciudadanía en todo el territorio del Departamento de Caquetá, que nos permite dar estos importantes resultados y golpes en contra de la criminalidad. Así es, las campañas de prevención y educación, ¿cómo se desarrollan? Bueno, tenemos un grupo de seguridad vial, son mujeres y hombres comprometidos con el servicio de policía, capacitados en materia propia de seguridad vial, los cuales a través de pedagogía, a través de enseñar las normas y señales de tránsito, llegan y sensibilizan asertivamente a estos ciudadanos, a través de elementos didácticos, donde la ciudadanía se vincula y enseñamos de cómo es la forma adecuada de conducir un vehículo, de portar sus elementos de protección, en qué consiste la documentación vigente, qué es una manobra peligrosa, bueno, diferentes actividades con el fin de salvar vidas en la vida. ¿Y la gente cómo acoge esto? Bueno, de muy buena manera, hemos coordinado también con entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, consorcios, INVIAS, todos, todos, el de la Secretaría Departamental de Tránsito, la Municipal, el Departamento de Policía de Caquetá, todos unidos a través de este tipo de campañas y de prevención para generar esos importantes resultados. Si bien a nivel general del Departamento, en lo que fue el inicio de Semana Santa, se observó un incremento, se logró contener y se logró disminuir gracias a ese tipo de actividades preventivas mancomunadas. La prevención y la educación al mismo tiempo, pero ahí mismo hablamos de esa ejecución que ustedes hacen en la parte de ir con contundencia frente a quienes no cumplen la norma. Bueno, nuestra primordial actividad o función, fin, es la prevención. La prevención es vital a través del diálogo ciudadano, a través de ilustrar, de enseñar a nuestros actores viales de cómo tienen que portar su documentación, respetar las normas de tránsito. Posteriores, ya lo que corresponde es la aplicación de la norma. En el departamento llevamos más de 1.300 comparendos aplicados. Las principales infracciones son no portar la documentación vigente, no portar el casco, tener vencido el SOAP, la técnico-mecánica, maniobras peligrosas como adelantamiento en curva y otras situaciones que también se suscitan en la vía. ¿Esos 1.300 comparendos es en lo que va corrido del año? Lo que va corrido del año. Año 2024. Sí. Bueno, el llamado entonces a la ciudadanía a que se conduzcan con precaución, a que acojan toda la normatividad vigente. ¿Qué mensaje le entrega a usted a los caqueteños y a los visitantes también? Bueno, como les manifestaba, tenemos a su servicio el numeral 1 del departamento de Provincia Caquetá. Tenemos temporada lluviosa, tenemos factores climáticos, tenemos adecuaciones en la vía Neiva, situaciones especiales también en la vía al norte. Entonces, es muy importante la precaución al momento de conducir, respetar la velocidad reglamentaria a la que está establecida, cada una de las señales de tránsito. Asimismo, no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, portar los elementos de protección muy importantes, el casco, nuestros conductores, pues tener en cuenta el uso del cinturón de seguridad, verificar el estado técnico mecánico de su vehículo antes de emprender todo viaje, el fluido de los componentes del motor del vehículo, sistema de frenos, el labrado de las llantas. Esto es muy importante al momento de iniciar todo tipo de viajes. ¿Es posible conocer, Capitán, cuántos uniformados están a disposición realizando este trabajo en el departamento? De la seccional de tránsito y transporte, tenemos más de 50 unidades a su servicio y todas las capacidades también del departamento de policía Caquetá, todas las especialidades mancomunadas, lo que es la seguridad en materia de convivencia y seguridad humana y en seguridad vial igualmente. Gracias por acompañarnos el día de hoy en TV5. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, es el Capitán David Rebellón, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Caquetá. Noticias TV5.